Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, que les parece si esta vez me acompañan y hacemos esta sabrosa salsa milpera, espero que les guste, algunos de ustedes ya me habían pedido esta receta y hasta ahora se las comparto pero con mucho cariño, espero que les guste. Es muy fácil de hacer y queda muy sabrosa, miren nada más esta salsita, rica, rica, veamos los ingredientes y el proceso para hacer esta sabrosa salsita milpera, bueno mi gente los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra salsa milpera, pues aquí tenemos nuestros tomatillos milperos, vean este tomatillo, la verdad es que hace mucho quería hacer esta salsa, algunas personas me lo habían pedido, pero la verdad es que aquí donde yo vivo es muy difícil encontrar este tomatillo, entonces pues de casualidad lo encontramos, mi esposo me trajo estos tomatillos y me dijo mira lo que encontré, entonces pues vamos a hacer la salsa mi gente, que les parece, vamos a aprovechar que tenemos estos tomatillos y vamos a hacer esta sabrosa salsita, ok, bueno, yo voy a usar dos chiles jalapeños y dos chiles serranos, un pedacito de cebolla, un ajo y voy a usar sal, los chiles jalapeños no están picosos, los serranos si están muy picocitos, entonces yo les recomiendo que ustedes pongan el picante a su gusto, ok, tengo medio kilo de tomatillo, ok, del tomatillo milpero, ahora lo que voy a hacer es que voy a quitarles la cascarita o la fielecita, no sé como ustedes les digan, yo les digo cascarita, ahí está, bueno, pues vamos a limpiar nuestros tomatillos, miren que bonito, que bonito colorcito tiene, moradito, les voy a platicar que con esta salsa recuerdo mucho a unos amigos de allá de Michoacán, a veces cuando hablo con ellos, hablaba con ellos, la señora me decía, mi amiga me decía, estoy haciendo una salsa con tomatillo milpero y siempre se me antojaba esa salsita, porque pues aquí casi no, casi no se consigue este tomatillo, entonces pues vamos a aprovechar que tenemos este tomatillo y vamos haciendo una salsita, así que consigan este tomatillo, mi gente, búsquenlo, así que les mando muchos, muchos saludos a mis amigos de allá de Jacón a Michoacán, a Doña Marta y a Don José, saluditos, miren voy a hacer esta salsita para disfrutarla, y como les digo, me acuerdo mucho de ustedes con esta salsita, fíjate que bonitos, cuando vivíamos en el rancho, en el monte había matitas de estos tomates, pero verdes, del verde, de este había, pero era más raro encontrarlo, y yo los cortaba y me los comía en el monte, me gustaban porque estaban aciditos, así, y los cortaba y ya me los comía yo cuando estaban más tiernitos, como la ven, ay no, yo comía muchas cosas del monte allá, tuve una infancia muy bonita allá en mi rancho, me crié en el monte, así como los animalitos del monte, así, así, me crié yo, corriendo, subiéndome a los árboles y así, es una chulada eso mi gente, que añoro tanto la verdad, bueno, ya están limpios, vamos a lavarlos y vamos a ponerlos a tatemar, ok, los chiles ya están lavaditos, bueno mi gente, pues vamos a ponerlos aquí en el comalito, yo lo voy a poner en este comalito, también voy a poner los chiles, y también voy a poner el pedazo de cebolla, miren que chulada, que bonitos, están tiernitos, vamos a moverlos, que no se nos vayan a quemar, que le parece mi gente, usted como hace esta salsita, a ver, platíqueme, comentenme, dígame, como la hace usted, aquí voy a complacer a mis seguidores que me han pedido esta salsita, y pues les pido disculpas, porque la verdad me tardé bastante, porque la verdad no, 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 no miraba yo este tomatillo, aquí, y ya empieza a oler muy rico mi gente, muy rico, miren nada más, parecen uvas, ¿verdad? tú ves grandes, pero son pequeños, son pequeños estos tomatitos, tomatillos, no son tomates, son tomatillos, bueno, nosotros le decimos tomatillo, al tomatillo verde, y a este, y el tomate para nosotros, pues es el, el tomate saladez, el rojo, y el tomate, bola, el gordito, esos son tomates para nosotros, yo sé que de algunas partes, les dicen, jitomate, a ese, y a este le dicen tomate, ¿verdad? Pero, nosotros, así le decimos, usted, ¿cómo le dice? Esto ya empiezo a oler muy rico, muy rico, ok, vamos a dejar que nos queden, bien, bien tatemaditos, estos chichitos serranos, creenme que estos están un poco picosos, y estos no, estos no están nada, ahorita estos, no están picosos, por eso les digo que chequen ustedes, que tan picosa quieren su salsa, ok, bueno, vamos a dejar que queden bien tatemaditos, ok, ok, aquí va mi gente, aquí van ya los tomatillos, mire, este ya está listo, cuando ya están blanditos, es cuando yo los saco, mire, este también, mire la cebollita, cómo va quedando ya, este ya está, la cebollita ya está mi gente, mire, ya está bien doradita, y ya la voy a sacar, mire que rica, aquí la voy poniendo, ya están, mire, cuando ya se ponen blanditos, hay que sacarlos, para que no se nos quemen, mire, que ricos, mire los chilitos, cómo van quedando ya, este ya lo voy a sacar, este ya está también, este, mire, es algo rápido mi gente, que si no lo sacamos, se nos quedan ahí todos en el comar, ok, ya están listos, todos los tomatillos, ok, mire, están blanditos ya, ok, ya están, ahora voy a dejar, un poquito más doraditos, los chiles, ok, bueno mi gente, ya están listos los chilitos, yo sí los voy a dejar, mire que ricos, bien doraditos, ok, bueno, los voy a sacar, ya están, está todo, y vamos a hacer nuestra salsa mi gente, vamos a hacer la salsa, bueno mi gente, aquí en el molcajete, yo voy a hacer mi salsita, aquí voy a poner, el ajo, voy a poner, un poquito de sal, para moler, vamos a moler primero el ajito, ok, bien molidito, si ustedes quieren poner más ajo, pues está bien mi gente, ok, pongo la cebollita, voy a moler la cebollita, bien, ahí está molidita, aquí vamos a poner los chiles, a los chiles les quitamos, el palito, ok, si gustan, pártalos un poquito, para que se les haga más fácil la molida, los podemos partir, molemos, vamos a moler bien los chilitos, este ya huele rico mi gente, huele delicioso, sabroso, y ya pues lo molidito, según como ustedes quieran, ok, vamos a poner los tomatillos, vamos a poner los tomatillos, ya no me voy a caer en la cara, mire que rico, que rico, que rico, esto es algo fácil mi gente, pero, muy sabroso, muy sabroso, vamos a checar la sal, mi gente, porque, ya pusimos, pero, hay que probar, para ver, si le hace falta, yo ahorita no le voy a poner hasta probar, porque, no quiero que me vaya a quedar salado, mire que rico, y aquí queda el juguito del tomatillo, yo se lo voy a poner, porque, pues es el jugo del tomatillo, mire que rico, ya me estoy saboreando, ay mi gente, ya saben que yo, siempre tengo hambre, cuando estoy haciendo la comida, mire, que delicia, a ver, vamos a probar, para ver como está de sal, mire, mire que rico, yo quiero dejarlo así un poquito, enterito, como les digo, porque yo quiero así, morder así, los pedacitos, ay, me estoy saboreando, a ver, voy a probar, para ver si le falta sal, ok, para mi gusto está bien, mi gente, está bien así de sal, para mí, pero ustedes prueben, su salsa cuando la hagan, y ustedes ya agregan ahí, y listo mi gente, pues ya está, nuestra salsita, vamos a probar, bueno mi gente, pues así quedó, nuestra salsita milpera, vamos a probarla, vamos a probarla, bueno, yo aquí tengo, una quesadillita, con una tortillita, recién hecha, vean, una quesadilla, con carnita asada, y, con esto vamos a probar, nuestra salsita, mi gente, miren, vean nada más, que delicia, miren, voy a ponerle aquí, vean aquí viene un tomatillo, así, voy a ponerle un poquito más, ay, que rico, así nada más mi gente, porque, quiero que tenga saborcito rico, ahí de, de la salsita, no le voy a poner, otro ingrediente, a mi quesadillita, miren, con una tortillita recién hecha, que acabo de hacer ahorita, miren, vamos a probar mi gente, vamos a probar, miren, provechito, está delicioso, no quedó nada picoso, un pico rico, nada más, un acidito, muy sabroso, no está ácido, o agrio, muy rico, está el tomatillo, está muy, muy, muy rica, mi gente, muy rica, miren, miren nada más, ojalá que se animen a hacer, mi gente, queda bien, bien sabrosa, para que, hagan una carnita asada, con unos huevidos estrellados, con lo que ustedes gusten, acompañarla, y con una limonadita, miren, bien rico, bueno mi gente, pues espero que les guste, que la hagan, y me digan, qué les pareció, si les gustó mi receta, denle like, compartan, y suscríbanse a mi canal, activa la campanita, para que cuando yo suba un video, usted pueda verlo, gracias por verme mi gente, les mando muchos, muchos saludos, y muchísimas gracias, por estar aquí, gracias mi gente, y yo voy a seguir disfrutando, esta rica salsita, con este, taquito, con esta quesadillita, que tengo, mmm, adiós, y, y,